Si yo fuese entrenador de fútbol, básicamente yo hubiese ganado de un mundial. Yo haría que un chilango le gane a Messi, imagínate. Bueno, locos, aquí pensando en dinámica para regalar un juego de 800 pesos en mi canal. Tiene redes sociales, tiene una red social potente, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. TikTok. TikTok, hace un anuncio de decir... ¡Ey perro! ¿Tú quieres ganar tu pinche juego mamalón de 800 pesos? Sígueme el canal, que tal día voy a hacer 30 a la hora y tal ya. Lo puedes hacer de esa manera. Y así la gente va cayendo y va sabiendo que ese día vas a sortear un juego de 800 pesos. No les digas cuál tú, dilo así. Y te va a caer gente. Aprovecha de hacer clickbait. Ese se llama clickbait inteligente. A ver. Ponle el lanzagranazo y ponte a dispararle aquí. ¿No puedes disparar? No, papis. Bien, 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 derrigó solo. Así como los de Gelo. ¡Caramba! Cuando le disparan. Es como... Ah, yo pensé que se repigués hasta ahí. Es que, créeme, hostia, tío, jolines. Estos chetos están cazados solos, tío. Es que no tienen cerebro, tío. Es que sí. No le puedo alcanzar, güey. Tiene una voz bien chistosa ese cabrón. Ah, no, espérate. Este no eres tú, güey. Voy a recuperar el tarro. No mames, güey. Pensé que eras tú. Pero estamos en YouTube y en Twitch. Estamos potenciando las dos plataformas. Ahora también la haremos en la naranja. Y cada donación diré... Eso fue microfílico de tu parte. ¿De qué, del gansito? No, pues no estoy hablando de un gansito, de verdad. Estoy hablando de... Recuérdame. Ah, el barco. ¿Dónde tienen tantos barcos? De aquí está solito el pobre pollito. La tarde va a estar cargando la arma. Todos preparando las bendiciones. Ahí hay un barquito. No abrían ese cofre. Acá se rompe el pinche culo. Brinca que brinco. Abre el cofre. ¿Y qué encontrará? Un payasín. Que le gustan frías, dice. No, ya no. Ya no quiero mujeres frías en mi vida. Claro, sí. Muchacha que veo. Muchacha que le adorno. Ah, te creas, güey. Muy simpático, güey. Ah, simpático que es. ¿Qué onda, mi amor? ¿Estás solita? ¿Quieres que te idone? ¿Mi amor? ¿Estás bien, mi amor? Eso sí, sí, simpático, güey. Ahora sí, me das asco. Va a tocar el instrumento. Sí, bro. Hay más cosas. Güey, me estoy controlando en decir pendejadas. No, macho. Y su papá yo también. Háganle, guaf, guaf. Ay, no. Eso está muy asqueroso, güey. Pues sí, vamos a hacer. A la vez. Nada de eso, güey. Solo así, solo así va a poder. No quiero otra cosa. Ponte mi guantes. Pues es que es el meta. Saturo, Goyo. Es el de los Yuyuku Kaisa, ¿no? Imagínate usar guantes. Qué deshonra. Ah, la verga. Era el último que quedaba. La gente tuvo fe. La gente votó. La gente te declamó. La gente dijo... 99% fe, una habilidad. Y lo logró. Adiós.